¡Hola a todos! El día de hoy me llegó el paquete de un libro el cual había pedido ya hace un tiempito para lo cual el día de hoy voy a poder abrir el libro junto con ustedes así que va a ser el primer unboxing video del canal así que vamos a abrirlo el libro me tardó un tiempo en llegar se había retrasado un poquito pero hay que ser un poco paciente al final me llegó y todo bien como cuando no sabes abrir una caja creo que voy a tener que abrirla de otras maneras 100% tapadora wow el libro es más pequeño de lo que imaginé wow de verdad no no sé no había revisado la cantidad de páginas que traía el libro pensé que eran no sé cuántas páginas son estos bueno son como 166 bueno es corto creo que lo voy a terminar en un solo día porque o sea yo me puedo terminar o sea literal si me vuelvo muy adicta a un libro puedo leer 100 páginas al día así que si siento que voy a terminar esto hoy así que va a ser muy rápido no con un arrugadito no creo ser la única que le gusta el olor de la hoja de los libros literal me encanta pero este como que recién lo imprimieron huele mucho a tinta así que bueno hay que dejarlo que se hirí me encanta si me gusta mucho manosear los libros honestamente no voy a mentir si pensaba que el libro iba a ser más gordito no es el libro no es muy intimidante por su grosor bueno espero que les haya gustado este unboxing pero no se preocupen porque este vídeo no ha acabado ahora vamos a tener un salto de línea del tiempo a la lindy que ya ha leído el libro y va a darnos su review vamos con ella ya he vuelto y ya me he terminado de leer este libro que sin duda ha sido una experiencia muy interesante de leer este libro lo empecé a leer el día lunes después de haber terminado el unboxing y lo terminé el día miércoles y la verdad es que he sentido como mis neuronas han estado trabajando para entender el significado y mensaje de este libro dado que incluso cuando terminas el libro tú estás como que que ha pasado o sea de verdad estaba así cuando terminé de leer el libro y me quedé pensando por un buen rato en todas las pistas y mensajes ocultos que nos deja este libro para poder entenderlo dado que el lector tiene que estar muy pendiente de cada pequeño detalle y pista que nos da esta autora para entender el mensaje de este libro este libro nos cuenta la historia de Ayami y en la nota de la traductora nos cuenta que la autora explica que según el chamanismo siberiano el nombre de Ayami significa el espíritu que entra en el cuerpo del chaman y comunica los problemas del mundo a ellos y es muy interesante ver estos elementos del chamanismo reflejados en la literatura moderna coreana dado que el chamanismo es algo que estaba presente en la historia de la cultura coreana desde tiempos superhistóricos un chaman es esta persona que se comunica con estos entes celestiales y comunica estos mensajes que les transmiten a esta persona que ha sido elegida para comunicarles estos mensajes a las personas del mundo terrenal y esto es algo que me parece muy interesante dado que qué relación tendrá este significado del nombre tan curioso de la protagonista principal con la historia de este libro dado que en este libro vamos a acompañar a Ayami en su jornada de un día y una noche cuando ella se encuentra desempleada por lo cual ella se ve en búsqueda de nuevos trabajos y nuevas oportunidades en esta búsqueda la está acompañando el director de este teatro que ha cerrado y ellos se encuentran buscando a una amiga la cual ha desaparecido y desde mi punto de vista este libro es un poco frustrante de reseñar dado que puede tener tantas alternativas o tantos puntos de vista diferentes para ver este libro y para entenderlo algunas pistas que nos da este libro que se encuentra Jeoni y Ayami estudiando en sus clases de alemán el cual este libro se llama El búho ciego el cual fue escrito por el escritor Sadek Hedayak y el cual en esta historia de El búho ciego se nos narra la historia de un pintor el cual se encuentra reflexionando en el significado de la vida, en la muerte y de estos factores reocurrentes en la vida humana en la cual este pintor se encuentra dibujando pinturas las cuales reflejan cosas que pasan a través de la ventana de este libro lo que nos querrá decir a la mención del búho ciego dentro de esta historia desde mi punto de vista me parece que la autora Versua ha usado esa novela como un punto de referencia para escribir este libro el cual tiene factores en los cuales se usa mucho esta recurrencia, este sentido del déjà vu, estas repeticiones en la narrativa y las ha usado dentro de este libro lo cual me parece muy interesante pero que nos querrá decir estos factores dentro de esta novela y es que en este libro muchos de los personajes los cuales aparecen en esta novela de alguna manera desaparecen sin dejar rastro más que las memorias o recuerdos de los otros personajes que van a seguir narrando la historia en esta novela lo cual es algo muy extraño dado que puede ser que en este libro mundos paralelos se estén entreconectando entre sí o al mismo tiempo como estos personajes pueden que nunca hayan existido o estos personajes pueden ser de la creación de los mismos personajes principales de la novela o pueden ser que estos personajes que se narran son versiones alternativas de los protagonistas en los cuales algunos han cumplido sus sueños lo que quieren alcanzar o algunos se encuentran en un camino en el cual están repitiendo los mismos errores que en el presente este es un libro que te hace reflexionar en esas cosas y pienso que este es un libro en el que no solo puede tener una interpretación pienso que el mensaje de este libro puede ser que no cometamos esos mismos errores que nos encontramos repitiendo una y otra y otra vez que desencadenan los mismos efectos que pueden incluso haber tenido en otros mundos paralelos en otras vidas que ya incluso podamos ya haber vivido y estemos viviendo nuevamente y por último pero no menos importante no nos podemos olvidar de la influencia de autores latinoamericanos dentro de este libro y la influencia más clara dentro de este libro es la influencia del poeta chileno Pablo Neruda no te vayas no te vayas muy lejos incluso si es por un solo día porque porque un día es largo y estar esperando por ti es una clara modificación de los primeros versos de este poema el cual dice lo siguiente no esté lejos de mí un solo día porque como porque no sé decirlo es largo el día y te estaré esperando como en las estaciones cuando en alguna parte se durmieron los trenes así que ya saben ustedes me pueden comentar sus teorías de este libro en los comentarios mencionarme sus puntos de vista acerca de esta novela claramente esta reseña en la cual estoy mencionando estos mensajes y estas opiniones son mi opinión personal y mi interpretación personal de esta novela la cual no puede tener un solo punto de vista y este es el mío por lo cual estoy muy 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 curiosa por saber el de ustedes o que les ha parecido mi interpretación de este libro la verdad es que quiero saberlo o piensan que este libro es muy complicado y muy complejo así que sí espero que les haya gustado este vídeo y espero no haberlos enredado mucho en esta reseña de este libro es que realmente este libro es muy complejo incluso yo me he encontrado leyendo reseñas de otras personas acerca de este libro y todos concluyen que este libro es muy complejo creo que esto también es debido al final abierto que nos deja la autora en esta novela la verdad es que algún día me encuentro con la autora de este libro le voy a preguntar que por favor cuál es el significado oculto de esta novela cuál es su interpretación de esta novela cuál es lo que ella nos ha querido contar con esta novela les contaré si la conozco de verdad le comentaría todas mis impresiones del libro y mi interpretación personal y mis mil teorías acerca de este y de lo que ha pasado y estaría muy encantada de escuchar a la autora de este libro revelándome esos secretos y significados ocultos de este libro la verdad sería algo muy muy interesante así que sí este libro se los recomiendo muchísimo así que bueno nos vemos en una próxima reseña bye bye